Hola, corazón y suculentos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar unos trasplantes, mejor dicho unos arreglitos, con las macetas que estoy fabricando. Son macetas de cerámica hechas en mano, con la técnica de placa por presión, y unas manitos muy simpáticas haciendo así. ¿Me acompañan? Vamos a hacer unos arreglitos. Acá hay una peluqueada con una trazulita. Así que bueno, tengo algunos esquejes, el seduntokio, hermoso, esta también la hice yo al principio, pero bueno, estas son mis macetas. Vamos a transformarlas en pequeños arreglitos para el día del amigo y el día del padre. ¿Me acompañan? Vamos, dale. Bueno, acá estamos, corazón y suculentos. Disculpen que me he ausentado casi un mes, pero bueno, estoy a full con la feria, con la fabricación de las macetas, estoy estudiando, así que les pido disculpas, pero bueno, el canal siempre va a estar, como les decía, estoy haciendo unas macetas, así, tiene el orificio de drenaje, y bueno, vamos a, las estoy haciendo para el día del padre, que está allá, próximo acá en la Argentina, y para el día del amigo. Así que bueno, este sustrato, como saben, yo le pongo perlita, sustrato. Y humus de lombriz, con, mezcladito con un poquito de tierra de diatomea. Vamos a poner un poquito de cada, obviamente son esquejes que están cicatrizados, y vamos a hacer un arreglito con crásulas, para que las crásulas, eh, cuelguen, es la idea, ¿no es cierto? O ponemos acá este, que es un arbolito de jade, que también está cicatrizado, con, con este, que también tiene raíz, que también tiene raíz, la idea es que estas plantitas sean duraderas, y que puedan estar adentro, o arriba de un escritorio, como más, digamos, más de adorno. El arbolito de jade siempre prende, siempre está. Vamos a poner un espejito de, la trasulita pelucida, que en este, en este caso está verde, porque yo la, elijito, este estuvo en lugar, con sombra. Y crece muy rápido, así que. Yo las, las, hago los arreglitos ahora, para que ellas tomen un poquito de raíz, está. Esto también, es bellísima. Así que vamos a ir haciendo pequeños arreglos, para estos días tan importantes, como es el día del padre, y el día del amigo, que es en julio. Esta es una bebé de, una pachideria, pero no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Y vamos a poner un poquito de, de esta. Con un poquito de pachideria. No me acuerdo cómo se llama. Ya me voy a acordar. Y, eh, ay, no traje para cortar. No, vamos a poner un poquito de este. El segundo toque. Acá tengo también unos espejitos de, de ribotriptum. Acá tengo otro espejito de la pelucida. Van a ir muy bien acá. Son súper chiquititos. Y vamos a poner, un espejito. No quiero molestarlo mucho, porque, a mí es como que, me cuesta, me cuesta el sedum. Este toqueo me cuesta un montón. Que se me haga. Entonces, no le doy boliza, y él anda. Anda divino. Cuando le doy mucha boliza, ahí es cuando, se hace el sedum lindo, y no me crece. Y ahora lo saqué afuera, y está yendo, está creciendo. Por eso mucha importancia no le voy a dar. No lo voy a halagar mucho, porque si no, se me pone feo. Es increíble. En vez, mi mamá, donde lo planta, le crece. Le crece, le crece, le crece, y a mí, nada. Entonces, por eso no lo quiero molestar mucho. Acá pasa que saco el ribotriz un este, y pongo este esquecito. El tema es que no tengo nada finito como para... No lo quiero ni molestar, porque está precioso. Ahora sí, voy a echar un poquito de sustrato. Esto es como trabajar así con manos de cirujano. Ahí. ¿Qué les parece? Preciosa, ¿no? Bien. Vamos con esta, que está haciendo la de Victoria. ¡Ah! Pongo acá mi perro. Aguérdeme, Nucaché. Bueno, aquí volvimos, calmea la fiera. Así que vamos a jugar. Siempre con la masita. Vamos a ponerle... Ribotriptum, que estos son estos. No fallan nunca en los arreglos. Nunca. Vamos a poner un poquito de ribotriptum, un poquito de... la crásula, y este calanchuel. espero que todos se encuentren muy bien. que me hayan extrañado, un poquito, un que sea. a esta le vamos a poner un poquito de piedrita. Así, disculpen, así queda más listo. bueno, me agarró todo. Vamos a poner la mallita. así que vamos a... vamos a ponerle un poquitito... a... bueno... y capaz que un poquito de... a ver... ah, no sé dónde dije la tijerita. Soy terrible. Siempre algo me olvido. Pero bueno. Vamos a ponerle una... otra crásulita. la campfire. No la vamos a regar, porque bueno, recién la corté. Pero... va a quedar lindo. El contraste... del rojo de la campfire. Y... vamos a poner... miren lo que es esto. es un pequeño... calanchoe... tirsiflora. Me encantó. Y vamos a poner... un... un ribotrito. Chiquitito. como les dije... son todos... son todos... esquejes. Vamos a poner... el señor... que hace así... en sus dos manitos. tengo... pero... tengo la duda de... ponerle algo grande... esto... no le hice el agujerito... de drenaje... qué lástima... bueno... cuando la venda... le voy a decir a la persona... que se la cebe... que controla el riego... porque no tiene... drenaje... yo estaba pensando... ponerle algo así... o... directamente... un poco de cada... o ponerla... esta no tiene mucha red... así... o... me parece que no... un poquito de cada... es más vistoso... me parece... qué opinan ustedes... eh... un poquito de ribotrito... un poquito de... esta crásula... que no me acuerdo... cómo se llama... ahí... un poquito de sedum... en Tokio... para que... llene la maceta... y parezca... un pelito... digamos... a ver... vamos a ver... si me deja... porque la verdad... es bastante... mala onda... no... vamos a hacer así... justo... es bastante... mala onda... el ser un este... conmigo... por lo menos... como les decía... nunca le doy bolilla... porque... cuanto más bolilla le doy... más se seca... es así... entonces... no le doy bolilla... está húmedo... está húmedo... así que... si Dios quiere... y el sedum quiera... va a prender... ahí... que parezca un loco... estas macetitas dan para eso... para hacer que... es una maceta loca... que dicen... que opinan... que opinan... las voy a limpiar... y se las voy a mostrar... acá... después tengo estas... que son tipo... precolombina... que a estas... si les voy a poner... una que tengo acá... eh... tiene poca raíz... es una... la wii... pero... no quiere prender en ningún lado... así que vamos a ver... si le cambio la... la macetita... lo que tiene de malo... es que me salió... como haciendo... Willy... se para... pero para atrás... y esta me salió... divina... se para... divina... y vamos a poner... esta... que la tengo acá... que no va ni para atrás... ni para adelante... que es una... sexilis... entonces... capaz... que si le cambio... de maceta... reacciona... y me crece... bien... queridos... corazones suculentos... voy a limpiar un poquito acá... y... ya estoy con ustedes... bueno... ya limpiamos todo... y nada... miren que lindas que quedan... ahí todas juntas... quedan divinas... bueno... les voy a mostrar... le vamos a poner... piedritas... piedritas... a esta les voy a poner... piedritas... porque son muy chiquititas... y piedritas pequeñas... le voy a poner... cosas que... que... se sujeten... presionando... el esque... ¿no es cierto? para que... no anden volando... las pobres plantitas... para darle firmeza... digamos... yo le pongo... chiquititas así... bien... entonces... esa... esa le voy a poner... acá grande... en el medio... entonces... esas van a estar... bien... 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 sujetadas... una por acá... esta también... como son muy pequeñas... se las pongo manualmente... a las piedritas... y... aprieto... para que el esque... se quede sostenido... agarradito... y no se me ande cayendo... bueno... yo les comentaba... que estoy yendo... a una feria... y llevo mis macetas... con plantas... porque la verdad... que no me gustan... las macetas... sin vida... sin plantas... entonces... las llevo... es complicado... llevarla... sí... pero... en la mesa... quedan divinas... tengo otro tipo... de macetas... también... eh... si me siguen... en Instagram... es... cora... guión bajo... suculento... si me siguen... ahí... van a ver... más... macetas... no se repiten... las hago... según... como... como yo sé... y... nada... son... las... digamos... de... de... autor... preciosas... no las voy a regar... porque... eh... todavía no es conveniente... si bien... algunos objetos... tienen... eh... raíces... otras no... entonces... no es conveniente... y a esta... le voy a poner... un poquitito... ahí... como para... porque... al ser... más grande... se tiene que llenar... se tiene que llenar... toda la maceta... de la planta... este... a esta maceta... le voy a poner acá... atrás... nada más... para que sujete... vuelvo a repetir... los objetos... para que no se me... se me huelen... ahí... acá adelante... no... porque bueno... es... es... a medida que crezca... la voy cambiando... de maceta... esta es una... sucesilis... y esta... es una... bebe del agua... que bien... viene a mal traer... porque no... no... no prospera... así que... vamos a ver... si acá le gusta... y prospera... y prospera... estas dos... son mías... no van a la venta... me gusta mucho... así... el arte... precolombino... y nada... me las hice... bueno... queridos... corazones suculentos... espero que les haya gustado... el video... obviamente... les pido disculpas... porque... estuve en falta... pero... cuando uno se ausenta... de un... de un canal... y no agrega contenido... es porque... eh... por algo... por algunas noticias buenas... o tal vez malas... pero... uno cuando se engancha en... en... en subir contenidos... y compartir... cosas... eh... no pierde la mania... digamos... tal vez... falte de tiempo... sí... pero... eh... uno no lo hace... queriendo... esta... es mía... también... porque acá... en el viaje a la feria... se me rompió... la pegué... y puse... la... esta pelucía... bueno... como siempre le digo... espero que les gusten... que... compartan el video... que se suscriban... así somos más... muchas gracias... y... hasta la próxima... chau... 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 chau...